Hola que tal mi gente, le habla Ismael Tucupido Y quiero que sigan grabando en Papo Estudio Digital Así que Ismael Tucupido, ¿cómo te llama? Papo Estudio Digital Tenares, lo maduro que hay, bendiciones Me venciera el cuarto y no nos molestara Se me antojo poner tu cuerpo otra vez en llama Al igual quería comprarte pero no supe decir nada Olvide preguntarme anoche, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama?